calcula la pendiente de la recta 2y menos 4x más 3 igual a 0 para calcular la pendiente de esta recta primero habrá que ordenar de la siguiente manera primero la x menos 4x luego la y más 2y y por último el término independiente más 3 igual a 0 luego la fórmula de la pendiente es la siguiente menos a sobre b sustituyendo en lugar de a se anota menos 4 y en lugar de b se anota 2 el signo menos se repite a es el coeficiente que acompaña la variable x y b es el coeficiente que acompaña la variable y una vez sustituido habrá que simplificar se multiplican los signos menos por menos más y 4 entre 2 es 2 la pendiente es 2 la respuesta es el inciso d y y y y y y